Y esto es lo que decía entonces el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, justamente la medida que pedían muchos luego de que se suspendan las clases, la gente comentaba, decía, bueno, pero si vamos a viajar parados en un tren, en un subte, en un colectivo, ¿de qué sirven las medidas de que los chicos no vayan a las clases o los jubilados no salgan ni vayan a los bancos? Bueno, ayer el ministro de Transporte anunciaba lo siguiente, mirá. El día jueves 19 a las 24 horas van a circular normalmente trenes, colectivos y aviones en todo el país. Estoy hablando de trenes de larga distancia, colectivos de larga distancia y aviones de cabotaje. A partir de ese momento se suspende de manera total la operación hasta el día miércoles 25 a las 0 horas. Con respecto a esto quiero aclarar que es en función de que queremos desalentar el viaje del fin de semana largo. Entendemos que muchos argentinos no han tomado conciencia aún de la situación crítica en la que vivimos. Estamos tomando medidas muy fuertes de materia de salud para que podamos efectivamente controlar la expansión de la pandemia en nuestro país. Vemos que hay mucha gente que no lo ha tomado así en los últimos días, por lo tanto vamos a ser absolutamente estrictos. En el mismo sentido la Agencia Nacional de Seguridad Vial va a aumentar los controles en las rutas argentinas de manera tal de que también desalentemos el circuito turístico del fin de semana porque no estamos frente a una situación como para estar haciendo turismo. Necesitamos efectivamente que el transporte y que las personas entiendan que se tienen que quedar en su casa. Respecto al área metropolitana, desde el día, hasta el día miércoles a las 24 horas, es decir, a partir del jueves a las 0 horas, todos los micros del área metropolitana, de todas las modalidades y los trenes solamente van a poder transportar pasajeros sentados. No van a poder transportar a nadie que esté parado. Vamos a tener un sistema de control muy férreo a partir de la CNRT para que esta medida se cumpla. Estas medidas, por otra parte, las venimos hablando, trabajando junto con el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entendemos que estamos ante una situación, reitero, bastante difícil y que tenemos que cooperar entre los distintos estados provinciales y en eso estamos trabajando. En el día de hoy vamos a hacerles llegar a cada uno de ustedes y a la población en general las medidas exactas y las resoluciones correspondientes, de notas correspondientes de cada uno de los organismos que intervienen para que se hagan efectivas estas medidas que estamos anunciando en este momento. No tengo más que ampliar, solamente reitero pedirle a los argentinos que asuman con responsabilidad el momento que estamos viviendo. No estamos dando feriados, no estamos dando francos. Lo que estamos haciendo es tratando de restringir la circulación a los efectos de evitar la propagación en todo el país del coronavirus.